En estos lugares donde yo realizo mi gran desencanto, quien te habla es una persona depositaria, conocedora de los desconocimientos ancestrales, como curar, como limpiar, como hacer encantamientos, endulzamientos, como unir a parejas que quizás han sido distanciadas, han tenido ruptura, separación, yo hago que se suelden, se solidicen, porque en la vida tú no puedes ir por el mercado comprando amor, sentimientos, no puedes ir en un supermercado a comprar sentimientos, hermano. Yo pongo punto final de raíz y para toda la vida, soluciono tus problemas en el campo del amor, en el campo de la salud, te sientes mal, vas de doctor en doctor, no encuentras solución para tu problema, hermana. Eso no es enfermedad de Dios, eso es enfermedad del hombre, la envidia existe y existirá desde el inicio de la humanidad. Que te hables el gran maestro Víctor Chunga, yo trabajo aquí, en la selva virgen de Fichanaki, en donde nadie viene, yo soy el único maestro que vengo acá para llevarles puzanga pura selvática, puzanga que me va a traer resultados, miles y miles de personas vienen garantizándome mi puzanga a nivel nacional e internacional, contáctese a mi persona al 990-525-100. Desde acá mi abrazo fraterno, con mucho cariño a la hora que lo escuches, lo sientas en tu alma. El gran maestro Zapa Inca Mayor, Compactero Mayor, con el lápuz verde, espíritu verde de la naturaleza, Víctor Chunga de La Guaringa.